Putin se cansó de las amenazas de Zelensky, y es que el presidente ruso está harto de las patrañas del mandatario ucraniano y ejecutó un ataque defensivo letal con los misiles Iskander-M, que terminaron por abatir a las tropas de Kiev. Con esta estrategia, Putin responde a la contraofensiva fallida de Zelensky y deja claro que el Kremlin defiende los intereses de los territorios autónomos y que Kiev está listo para declinar en el conflicto. ¿Pero cuáles fueron los impactos de los misiles Iskander-M? ¿Cuánto favorece esta arma a los rusos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Zelensky y Occidente tiemblan por los ataques letales de Putin. Y es que el mandatario ruso respondió a la contraofensiva de Kiev y terminó haciendo añicos a las fuerzas ucranianas y a todos los equipos de combate con que intentaban enfrentar a las unidades soviéticas. Sobre todo el misil Iskander-M, que frenó el empuje de los militares de Zelensky. De hecho, Rusia desplegó 46 de sus sistemas de misiles Iskander a lo largo de la frontera ucraniana para proteger a las ciudades límites y evitar cualquier ataque a la retaguardia. Al mismo tiempo, aplicó una nueva táctica de doble ataque que dejó sin esperanzas a las tropas contrarias. Eso sin contar que la estrategia no solo refuerza la defensiva de las unidades soviéticas, sino que garantiza la eficacia de ataques contra los objetivos en el frente ucraniano. De igual modo, implica el lanzamiento simultáneo de múltiples proyectiles contra un objetivo designado. Sin dudas, el Kremlin barrió con los ucranianos. La estrategia dio resultado debido al ataque del seguimiento que se ejecuta tras un intervalo de tiempo predeterminado. Con esa táctica, no dejaron respirar ni reponerse a los equipos de Zelensky y terminaron imponiendo, una vez más, su jerarquía en los campos de batalla. Tal es así que destruyeron por completo una de las bases militares ucranianas en la región de Saporilla y enviaron un mensaje claro a Zelensky de que van a terminar de una vez por todas con este conflicto e incluso serán letales en sus próximos enfrentamientos. Lo sucedido en las últimas horas generó mucho pánico en las tropas ucranianas. Y es que al inicio del enfrentamiento y los bombardeos, Rusia lanzó dos misiles seguidos de un proyectil de remate sincronizado con precisión. Esto provocó que no diera tiempo a los soldados a concentrarse y por consiguiente tuvieron que abandonar la zona. De esta forma, Ucrania encaja otra amarga derrota en sus aspiraciones de acercarse lo más posible al frente ruso en cada una de las provincias independientes. Resulta que los misiles Iskander-M fortalecen la capacidad de respuesta del ejército euroasiático y provoca mucho más bajas en las tropas contrarias, al tiempo que demuestran su potencialidad militar. Sucede que la táctica de lucha empleada por Moscú con los misiles tomó por sorpresa a las tropas ucranianas y evitó que pudieran concentrarse para desarrollar su acostumbrada respuesta a los ataques de proyectiles solitarios. La verdad es que esta maniobra táctica requiere un mayor consumo de misiles, pues requiere de un despliegue sincronizado de ellos. Llegan a ser letales en el impacto alcanzado y no facilitan una reagrupación de los enemigos. Además, el uso de tantos artefactos demuestra que la industria de misiles soviéticos se viene recuperando y aumenta sus producciones en función de un conflicto que sobrepasa los 700 días y depara el fin a favor del Kremlin para que cada país se concentre en los procesos reconstructivos. Una realidad que Zelensky no quiere aceptar y sigue perdiendo equipos y militares. Lo cierto es que ya no le quedan más elementos para encarar a las tropas rusas. Los ataques con el Iskander-M culminaron con un lanzamiento decisivo rematador que incapacitó en su totalidad a las tropas de Kiev. De igual modo, este misil terminó por aterrorizar a Ucrania, pues se trata de una de las armas más poderosas del mundo. Sucede que desde el 2010 los rusos introdujeron esa arma en sus fuerzas terrestres y ahora la implementan contra Kiev para terminar la contienda. De hecho, el misil Iskander-M es capaz de recorrer los 500 kilómetros de alcance. Fue una decisión del Kremlin para reemplazar al TOG-CHA U, más antiguo y de menor alcance, por lo que determinaron completar su despliegue. Acción que culminó en el 2019 y que ahora implementan eficazmente en regiones como Saporilla. Además, el temor de Zelensky está acondicionado por las características del misil que tiene varias peculiaridades y le hacen ganar en potencia, entre ellas la de poseer diferentes ojivas. Una de ellas convencional, explosiva unitaria, otra de municiones en racimo, así como varias explosivas de aire combustible, penetrante de tierra nuclear y convencional de pulso electromagnético radiofrecuencia. Al mismo tiempo, su alcance corto significa un peligro potencial para cualquiera que se enfrente a ese sistema. Incluso el impacto alcanzado sobre la base militar ucraniana de Saporilla se debe a la alta explosividad estándar que tiene, como mismo la variante de misil de crucero capaz de alcanzar cualquier objetivo con mucha exactitud y precisión. Sin dudas, Rusia arrasó en las últimas horas con los ucranianos. No dejó margen a la respuesta militar de Kiev y una vez más demostró su alto potencial balístico y militar. Tal es así que el Iskander-M y la táctica de dobles ataques se han convertido en la pesadilla inmediata de Zelensky. Al extremo que le funcionaron de manera perfecta tanto el lanzador-transportador-arreglador 9P78 y como los varios misiles balísticos 9M-723 en su configuración básica Iskander-M que se utilizaron para neutralizar a las unidades de Zelensky. En ese sentido, fueron letales. Iskander-M puede dispararse desde una distancia de 500 kilómetros y supone un éxito comprobado, con un error circular probable de 2 a 5 metros. Sin dudas, muy letal en su desarrollo, al tiempo que el misil es impulsado por un propulsor sólido y puede llevar una carga útil de 480 y 700 kilogramos. Sin dudas, Rusia demuestra que el conflicto está llegando a su término y que está preparado para imponer su poderío arsenal en cada uno de los enfrentamientos. La táctica militar de barrido utilizada con dobles ataques contra la unidad ucraniana desmanteló el posicionamiento de esas tropas cercanas a Saporizhia. Por consiguiente, Moscú puso un freno a los intentos de hostilidades de Zelensky y de tratar de que funcione su fallida contraofensiva. De hecho, los misiles Iskander-M resultaron de modeladores, pues fueron lanzados en 16 minutos desde un lanzador móvil. Además, el segundo misil se lanzó en menos de un minuto tras el lanzamiento exitoso del primero. Sin dudas, los Iskander generan mucho pánico en Kiev y sus aliados occidentales. Resulta que pueden cargarse con al menos seis señuelos que se introducen en tubos situados en la base del cuerpo del misil. Y esto explica las dificultades de los sistemas defensivos y armas ucranianas para interceptarlos. De igual forma, no es la primera vez que el Kremlin arrasa con las tropas o unidades ucranianas. En varias ocasiones han utilizado este tipo de misil con capacidad de ojivas nucleares y convencionales. Pero han logrado disipar la contraofensiva de Zelensky, que desde junio no logra cumplir los objetivos con los que inició. La verdad es que Rusia impone respeto en Saporilla y utiliza una estrategia militar que le da resultado y que puede significar el punto de desenlace final a favor de Moscú. Zelensky pierde una vez más a sus tropas y unidades. No logra levantar la cabeza en el conflicto y se sigue quedando con las ganas de arrebatarle a los rusos los territorios liberados. ¿Cuánto más insistirá Zelensky? Está por verse cuánto más pueden resistir sus fuerzas terrestres y sus sistemas defensivos al impacto explosivo que Iskander-M genera en la nueva táctica de lanzamientos. Si antes no pudieron descifrar los ataques con esta nueva estrategia, tampoco podrán hacerlo. Al final Zelensky está perdido. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande